Música Amigos, ¿qué día a día siguen impolíticamente correcto? Ahora mismo estoy en Maimón, en la mina de Cormidón, en los cerros, en donde llevan ya varios días atrapados en el interior de la mina dos mineros, uno colombiano de nombre Carlos Yepes y uno dominicano, Gregory Méndez Pérez. La última información que usted tiene es que desde Canadá llegará refuerzos. Y cuando digo refuerzos me refiero a tecnología y aparatos para culminar el proceso de rescate de los mineros cautivos en el interior de la mina. Estamos hablando, entre otras cosas, de un taladro que pesa no menos de 25 mil libras y de otros equipos que pesan más de 8 mil 500 libras. Inicialmente se había dicho que el proceso con la excavadora que se trajo desde la capital y que se utilizó en el metro iba bien, pero de repente se encontró con una roca cuya complexión era, digamos, más robusta, que dificultó seguir el proceso con dicha excavadora. Ahora bien, también tenemos que mencionar las lluvias. No solo el tema de encontrarse con una roca más fuerte que las demás, sino las lluvias también han afectado el proceso de rescate. Y entre la lluvia y encontrarse con una roca más fuerte de lo esperado, es eso lo que hace que el gobierno dominicano tenga que comunicarse con Canadá. Tenemos que recordar que la minera que está operando aquí es también de capital canadiense y es el gobierno y una empresa que hacen posible que llegue este taladro que, repito, pesa más de 25 mil libras. Al momento de grabar esto es domingo en la tarde. El equipo está pautado para llegar domingo en la noche y la expectativa que se tiene es que con la llegada de estos equipos no se requiera de utensilios adicionales para rescatar a los mineros que han podido mantenerse, digamos, a salvo porque se le está enviando comida y oxígeno a través de un ducto que está, digamos, en la parte interna donde ellos están atrapados y que comunica, evidentemente, con la parte exterior de la misma. Hay que decir que lo que ustedes ven detrás, que es el, digamos, el letrero que anuncia que Corporación Minera Dominicana Minas Cerro Maimón, Cormidón, está justo acá a la entrada. Nos cuentan que hasta hace unas horas la prensa tenía acceso un poco más dentro de la mina en donde se puede observar las labores de rescate, pero que en horas del domingo temprano la mina decidió prohibir la entrada a la prensa. Los familiares estaban también entrando, pero nos comunican que ahora mismo ya salieron y también ellos han cortado comunicación con la prensa, pero vamos a hacer un intento nosotros y vamos a ver qué pasa. Vamos a trasladarnos a otra zona en donde vamos a encontrarnos con gente que ha estado en interacción directa con los mineros. Señores, estamos en Patreon y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure, que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financista. Así de simple. Amén de las marcas que nos apoyan. Amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Impolíticamente correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias de antemano. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel. Y el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061 Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mau y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lote Don felicita a María Luz Vargas, ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lote Don porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lote Don pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lote Don. Me encuentro ahora en un ambiente un poco más tranquilo. Estoy en la casa de Regina Martínez. Ella es tía de Gregory Méndez Pérez, el minero dominicano atrapado en la mina de Cormidón. Y si no puedo entrevistarla, si no puedo abordarla, cosa que intentamos, se debe a que Cormidón, la mina, le prohibió de manera tajante nuevos encuentros con la prensa. Repito, la mina, Cormidón, le ha prohibido a los familiares del minero dominicano Gregory Méndez Pérez que tengan interacción, que se dan entrevistas con la prensa. Luego de la grabación inicial que hicimos, también, ya que estamos acá en Maimón, consultamos, investigamos con la gente en el entorno. Y resulta que nos encontramos con una narrativa totalmente diferente a la que había estado vendiendo la mina a la opinión pública. Cuando se dijo, por ejemplo, que el proceso de excavación había sido todo un éxito, que iban bien y que luego trajeron la excavadora del metro para acelerar el trabajo. Según lo que nos informan acá, todo eso es mentira. La realidad es que el proceso fue un fracaso, apenas pudieron avanzar 10 metros, porque debido al tipo de tierra, cada vez que avanzaban, un nuevo derrumbe hacía que dieran marcha atrás. Por eso se trajo la excavadora del metro, porque las excavaciones iniciales fueron todo un fracaso. Repito, solo avanzaron 10 metros y porque fueron un fracaso también con el tema de la del metro, que resultó y vino a ser que cuando la colocaron se dieron cuenta que pesaba demasiado y que podía ocasionar otro derrumbe. Y por eso es que finalmente no quedó más alternativa que pedirle ayuda, pedirle auxilio a Canadá. Por lo visto, tenemos dos versiones acá. Lo que ha contado hasta ahora, Cormidón, y la versión que dice la gente del entorno, la junta de vecinos, por ejemplo, y demás. De nuestra parte, como medio, nuestra misión es exponer la versión alternativa. Ya ustedes en sus casas sacarán sus propias conclusiones. Tenemos una versión hasta ahora triunfalista de Cormidón y tenemos la versión de gente del entorno que dice que hasta ahora ha sido infructuoso el proceso de rescate de los mineros. Quien les habla, inicialmente se adhería a la versión de Cormidón, pero ahora al encontrarme con lo que me dicen aquí, pues estoy obligado a dudar. De todas formas, lo que deseamos es que con los equipos que vienen de Canadá sea más que suficiente para darle un final feliz a una historia que ha concitado la atención de todo el país. El presidente vino aquí, estuvo el Torito, estuvo también el ministro de Energía y Minas, en fin. Bien, eso es lo que queremos, que esta historia tenga un final feliz y olvidar ya si lo que dijo Cormidón se correspondía o no inicialmente con la realidad, con el terreno objetivo de las cosas. Ahora bien, nos vamos de Maimón sin la oportunidad de poder entrevistar a los familiares de Gregory Méndez Pérez, que es lo que hubiésemos querido, fue a lo que vinimos, pero no se pudo cortesía de Cormidón. Por eso ustedes no tienen esta entrevista con ellos, quizás cambien de opinión cuando la historia tenga finalmente, digamos, ese colofón feliz. Otra cosa de la que nos hemos enterado es que la reacción de la mina al tema no fue la más pronta. Si tenemos una reacción de la mina, se debe a que la junta de vecinos de acá tuvo que hacerle un piquete a Cormidón para que ellos se pusieran en eso. Eso es lo que se dice aquí en el entorno. Bueno, nosotros cumplimos con hacer llegar hasta ustedes esta versión. Algo que me preocupa ya en la parte final es el tema de las lluvias. Las lluvias han sido un obstáculo para que este proceso avance y justo ahora, al momento de esta grabación, veo el cielo nublado. Veo el cielo nublado, me llegan los equipos, nos han informado de manera extraoficial. No tengo, digamos, la veracidad de esto, pero consultando fuera en el entorno de la mina con algunos técnicos, nos dicen que estos equipos que llegan de Canadá tienen la especificación de que son para trabajar en situaciones donde hay lluvias. Espero que esto sea cierto porque está nublado y parece ser que seguirá lloviendo acá en Maimor. Gracias. 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 Gracias.